Y, vas a ver, Roberto con cada integrante que pasó por el Apolo Sound tenía una historia en particular Sammy El Rolo González para quien pido un fuerte aplauso Buenas tardes mi gente Robertito, gracias por brindarme la oportunidad Este fue disco de oro, que no era de oro nada, que yo era un canto de lata Yo creía que la verdad que era un canto de lata amarillo Y este dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te tuve en un altar Como Dios yo te adoré Te quería tanto y tanto Te tenía tanta fe Nunca pude imaginar Que llegará la traición La traición que ha desangrado Y me ha roto y me ha roto el corazón Que parezca el corazón Que parezca un presión Y con lágrimas de sangre Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Y me ha roto y me ha roto el corazón 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 Lloraras igual que yo 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 Lloraras igual que yo